¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los personajes se mezclan en el cambiarán sus papeles. El logo es bueno, caperecitas un poco salvaje, el bato es un ladrón, el cerdito armado hasta los dientes y Cediciento no crea los cuentos de agua. Antes de comenzar con la hora, les pedimos que guarden silencio de la anterior presentación. Que no hay otras historias hasta el final. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Hola, casencita! ¿Cómo tú por aquí? Yo por aquí, tú por este lado, y en el mar no se lo ha ganado. ¡Qué pollo que estás solo! ¡Sí! ¿Se puede saber a lo que va? ¡Shh! ¡Qué pesado! A ver si te aprendes de una vez. Todos los días la misma pregunta. Pues a ti debo ir a ir a casa de la bonita a llevarte a su silla. ¡Ah, sí, sí! ¡Claro que sí! Es que soy muy desfistada, ¿qué pesada, ¿eh? ¡Sí! ¿Qué más se me es atestada? ¡Y dale, cabezón! ¡Sí! Llevo lo mismo de siempre. Unas longanitas, unas morcillas, unos cuantos ajos tiernos y... ¡Eso! ¿Eso? ¿Qué es eso? ¡Ábregatelo, verás! ¡Eso es una cosita para mi empresa personal! Que no está en los tiempos como para su sola e indefensa por el bosque. ¿No creéis? ¡Mómero! ¡Ajá! Por fin te ríeca, por fin te ríeca, por fin te ríeca, y con las manos en la masa. ¡Es un martillo! Me da igual, que es tenente a la misma familia o que es la incontestación, si está en su crisis de loco... ¡Eso es un martillo! 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 A mí tiene comentarios, ¿eh? Pero no me contestes ahora. Entonces, pues de la publicidad. A mí tiene comentarios, ¿eh? Y la vendé con publicidad. Una torre de medicina. Y descubrió que volvió una manzana un poco pasado. Todo hay que decirlo. Descubrió, le volvió una manzana que tenía la manzana. Y fue a través de medios de su vestido dejándole una de mis manzas. Pero, ¿qué puedo hacer? Oh, príncipe mío. ¿Cómo voy a presentarme así antes de la corte? Primero, abrazo. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? Hola, soy Blanca Nieves. Eres el príncipe y vamos a atrasarlo. Muchas gracias por haberme salvado. ¿Contento? Sí, creo que sí. Y ahora, vayamos a hablar. ¿Cómo vas a asistirle a hacer mi patrón, ¿eh? ¿De contra marquesas? Tienes ratón. Si mi madre tuviera así, nos casaríamos de la vida. Menuda, ese yo. Hay que facilitarse con la dificultancia. ¿Qué deshacen? Siempre me pasa lo mismo. Ya estoy como cuando al día anterior a mi primera comunión, me tiré un tazo de chocolate por encima del vestido. Ah, me arrancaría las cejas, pero aprendo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te dirás? ¿Qué se ha hecho chocolate por encima del vestido? ¿Qué te dirás? ¿Qué te dirás? ¿Y cómo solucionaste? Ostras, pues claro. Cobrando nieve. Sí, casualmente. Debo tener un poco por aquí. No. La compañía de la ciudad soluciona los problemas de las manchas blanco-nieve. Es acrílico, es nervioso, en el ambiente, no se nota nada. Quizá las manchas es una monarquía. Mike Jackson se pintaba con un par de pasaditas. ¡No! 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 ¡Compre blanco-nieve y ha triunfado! Ya se me han escapado, pero yo sigo buscando al lobo. Me tiene que comer. ¡No! Vamos, ¿qué tiene que pasar como para salir aquí? Pero, ¿qué es esto? El martillo. ¡Ja, ja, ja! Ya sé que es el martillo, pero porque está aquí. Está ahí porque estoy matriando. Y yo, ¿quién te quería llevarme? A un martillo siempre se le puede sacar buen partido. ¿Qué lo digo? ¿Pero hay que decirme que hemos estado usando cuentas con un video que es para acabar volviendo al mismo lugar? ¡Ajá! ¿Y por qué no me habéis avisado? Somos personajes de cuentos. Somos personajes de cuentos. Eso, bonita. ¿Quién me ha dicho eso? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Día, ¿quién te pasa bien conmigo? Así, descalza. No te preocupes por eso, no te entiendes que tengan fácil soluciones. Y tu gatito, ¿qué harás por la noche? ¿Lo tengo? ¿Ven a ir aquí? ¿De dónde te haré todos? Sí, pero no me lo digas ahora. Dímelo después de la publicidad. A esto me pide los pille. Y cada peso más. Y cuando te comen, no les va a tocar. Ni un pelo, a cada uno. En la clínica de cirugías que he tirado en el Dr. Frankenstein, la arreglamos todo. Limitamos desde donde se quiera, oremos donde se. Pero para eso paga. Y quien paga, manda. Además, somos modernos psicológicos. No tiramos nada a la basura. Pero reciclamos todo. Pero menos se habrá más demostración. Como una imagen, vale menos mil palabras. Y si no, que se lo pronuncia en cualquier escrito. Aquí tengo algunas fotos de conciencia. Un día, aquí nos conozco a nuestra próxima. Y con una revista, dejamos la cara como si nos fuimos nuestro estrellito. Como si nos fuimos. También pasó por aquí, un soldadito de plomo. Y con el troce de una vez que nos sobró, le hicimos una patada de la vez. Y con la foto que nos ha enviado, parece que el negocio de Mami llegó un poco. También pasó por aquí, un patito peor. Y desde aquel día, se repite para las películas de suficiencia. Y, ¿qué puedo deciros de mí? Este era el horrible aspecto que tenía antes de pasar por mis propias mansos en el quirófano. Pero ahora... ¡Ah! Ahora soy feliz. Las chicas se vuelven locas por mí. Digo una barbaridad, pero no te aparecen las portadas de que estás más prestigiosas. Cuando acabe la función, tomaré un teléfono que aquí es que necesiten una mano. Y, ¿qué puedo deciros de mí? ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, señorita, de buena familia y mejor educación. Ja, mujer, tampoco hacía falta ponerse así. O que su pleno pudiera bastar. Tú calla, yo no te metía contigo. Estamos. Pero, pero, has subido la clase de un propósito indecente que me ha hecho con mis ratones ese. ¿Queso? Que no he dicho todavía cuál era el menú que me tenía preparado los domingos. ¡Rata al horno! ¡Ay, suelo pensarlo, me dan arcada! Será mejor que me siente, porque creo que me voy a dejar ya. ¡Estás maldado! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo he dicho! ¡Otra vez también! ¡Ajá! Este no te salvan y se han pedido el tiro de la fuerza y se han fracido de ese punto. ¡Ay, pero qué digo ahora! ¿Cómo? ¿Y todavía me preguntas qué has hecho? ¿Has hecho si no le tiene las cerdas que otras tortinas? ¿Yo? ¿Comiendo cerdos? Estás listo. Ya me gustaría ya, pero, 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 ¿no? ¿Mi religión? Es verdad. El lobo es musumán y no puede comer cerdos. Aquí tiene que haber una confusión. ¡No hay confusión que valga! Este es el que, soplando, tenemos las cerdas de mis hermanas. Esos tampoco hechos y vos tampoco. Este es, soplando, pero sí es asmático de nacimiento. Se acabaron, se acabaron, se acabaron las cerdas de concreciercianos con un ventilador. Porque si las apagaran, se ahogarían. Además, este lobo es el tronco, él solo se alimenta de la bolita. Y otra cosa muy importante, el lobo es mío, uno agrapado primero. Y cuando no paga la bolita, la de todo el bosque, no tiene tu papel. Me importa cómo en todo esto, si no ha sido él, seguro que es tu papel, es alguien de su familia. Tendrán que pasar por encima de mi capucha. Tiene mis bigotes. Tiene mi autoridad. Está bien, no voy a liquidarlos a todos. Pero, pero, ese sí es el. Sí, sí, es mi hermano. ¿Qué? ¿El lobo es tu hermano? No. ¡Mmm! Las morcillas. No, no me parece que ya me aseguró. Muelas un perfume, una confinación de vasos. No hay patatas y boñilas. De vaca. ¡Précipo su papilón! Sí, sí, estoy segurísimo, ese... ¡Mmm! No somos nadie. No, ellos ni nadie. Si acaso solo morcillas. Y pensar que he estado a punto de comérmelas... ...tendremos que hacer un consejo pero así. ¿Verdad? ¿Sí? Un semencio, unas otras unidades, un entierro. ¡Ah! Sí, vamos, le entregaremos a su balón al favorito. Y vosotros no se lo vais aquí. Volvemos después de la publicidad. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué cochinada! ¡Está todo hecho no por creerlo! ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cuánto haces que un tiempo en las gafas? Pero mujer, si no tienes que ver en torta, pues que empiezas a plantar para todos esos cristales. ¿Y tú? ¡Abre el reloj! ¡Madre mía! Le tendrás que poner un cú para que cante la hora. ¿No quieres verla? ¡Ay, si no estoy de aquí con mi terciera! ¡Vamos a ver con tu dueño! ¡Madre mía! ¡Cuánta roña! ¡Pero si es que el teatro está para tirar! ¡Qué sucio está todo! ¡Pero venga! ¡Aquí dadle! ¡Perdadle la chica de delante! ¡Así! ¡Con la mamba! ¡Aquí dadle la chica! Seguramente os preguntáis quién soy yo, ¿o no? Pues yo salía en un cuento con la que tenía una madrastra que dedicaba a hacerme la comida y dos hermanas más pocas que la chaqueta de un muerto. El caso es que el primer por la vez fue un baile. Era muy productivo, pero eso sí, a mí me dejaron cosas porque habíamos hablado para la edad y para el dinero. Pues bien, llegó a la dama de final, terminó con todo el trabajo, me hizo un vestido fabuloso y convirtió una canada en una carta, olvidada por dos cabezas. En realidad, él no lo dijo. Oja, que es el acto, pero no la cosa así. Si no llegas el porcentimiento que fue de contorno y por la costa que me pagó a la medicina de los 300 cuando me metí la sombra, yo todavía estaría aquí. Y no sé cómo pudiera haberme comprado el vestido y la realidad hizo un poco la que llegaba. Y claro, el principio que había rendido a mis pies. Y si no llegas el porcentimiento que fue de contorno, ¿no? Muy bien, por lo contrario. Y vosotros, no tendréis que vais a escaparos, ¿eh? Así que ya sabéis, comprad centimiento y tenéis una cosa que nos cuenta. Esto lo quiero decir, ¡reluciente! ¡Pero dejadme! ¿Vosotros me vais a cerrar y ver a mi sanos? Pues yo sigo buscando al lobo. ¿Me tienes que comer? ¡No! 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 Gracias. 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 Quinte. Muy bien. Estimados personajes... ...sí, Personajes es un hombre que os va a escuchar lentamente... ...lamento dei mal de fiesta a poco pero... ...se acabó lo que se daba. Es hora de presentarse ante la justicia para responder a los siguientes campos. Caperucita. Se le acusa de maltratar a los animales y de apropiación indebida de fondos públicos. Pero se irá del banco y voy a devolverlos. ¡A callar, lobo! Se le acusa de arrancar el tobillo y seguro que se investiga un poco poder demostrarte que haces piso en los árboles. ¡Gato con botas! Se le acusa de atarco a barra armada y robos de botas. ¡Gato! Se le acusa de tenencia lícita, de armas, a dolor y suciedad. Así. De momento, estos son los únicos campos en contra vuestra. ¡Aquinar, lobo! Yo, 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 así me asusta. Que no haya llamaciones. De todas formas, no les hago caso. ¡Ah, perfecto! De modo que todos somos unos delincuentes, ¿no? Pues venga, llévenos a la comisaría. ¿Pero qué dices, doctor? ¡Oh, calla! No tienen idea de cómo salir del bosque. ¡Jeje! Eso es cierto. Pero posee una gran capacidad negociadora. Yo, por ejemplo, señor Gato, podría hacer la misma monta ante esa oficina que sienten por la monta del prójimo, a cambio de cierta información, digamos, geográfica. Y podrían ofrecerle un diseño de pesca y ratones y algún y otro fondo reservado. Y por la colección de votos de la selección española, le daría yo esa información. Y usted, lobo, realmente el color dormillo tiene poca importancia. Y eso de hacer piso en los ángoles aún está por demostrar. Yo, claro, siempre podría ofrecerle para los puestos directivos en la brigada de perros policía. No sé qué haces, señor Barra. A mí la ciudad me mata y no me gusta matar. Ah, aquí sí que hace falta que te lo pregunte, pero ¿y usted, señor Cerdo? ¿Podría cederle la exclusiva del procedero municipal y olvidarme de esa... esa demostración de filotecnia? No hay bastante porquería en todo el término municipal como para comprarme. ¡Aquí ya! De acuerdo, mejito. Bien, pues aquí estamos. ¿Y qué hacemos ahora? Podemos hacer dos cosas. Tú dirás. Podríamos casarnos en una gran fiesta. Y dale, que mañana tenéis todos con la dichosa uno. No te quejes, contigo quiere casarse a mis proquieren que va. Aún no me has contentado. Y tu cerdito, ¿qué harás por las noches? No, lo siento, pero me gustan los hombres decididos. Pero si no, soy un hombre, soy un cerno. Razón de más. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Un barra de la carta. Pues venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! No te gracias,瓜én. ¡V Williams! Esto, veréis. Puedo hacerlo aquí y ya está. Sí, sí, decirlo es muy fácil, pero ¿y hacerlo? Si vamos a decírselos, hay que decirlo ya. Esto, veréis. Paderos y madres, niños y niñas, abuelos y abuelas, primos y tíos, familia en general. Es que tenemos un problema. No sabemos cómo acabar. Y claro, ya va siendo hora. Vosotros tendréis que meditar y no podemos tener aquí toda la tarde. Y claro, no podemos acabar así, en cualquier manera, diciendo, ¡Hala, a casa! Estaría bueno, con lo bonito que nos está quedando la vista. Y ahora la desplazáramos. Escuchad, escuchad. Tengo una idea. Nosotros somos personajes de cuentos, ¿no? Sí, no me das encerrar más mucho más del guardia que yo lo quiero comprar. Entonces, ¿por qué no acabamos con los cuentos? ¿Cómo? Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. No podemos. ¿Por qué? ¿Por qué te traigo un guardia sin hacer un tema tan antiguo? ¿Y por qué no? Porque somos modernos. Te creo que hay algo como, Cuento acabado, por la chimenea, el gato se ha estapao. Ah, no, eso sí que no. Yo no me meto en ninguna chimenea. Hombre, por un día en que me gustó, olí. Y salía bueno que me llenara de olí. Te puedes decir, esto es tú también, no hay gato, pero es tan rara. Ya ves. Eh, y si os parece este final, y se casaron y fueron felices y comieron pérdices. No, ves, dices, no, ves, dices, no, pero es que me ponen muchos gases. Pues entonces, se casaron y vienen a decir maravillas y comieron roncillas. ¿Y por qué has llegado de gato, eh? Pero no, hombre, no te pongas así, solo ir a por la rima. No, 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 el final no puede acabar con moda, porque a ti, y al rato, ya os he dicho que no. Con el guardia no me casaría ni harta de vino. Y tú, no te casarías conmigo, ¿verdad, Lomito? Y por qué no, después de todo, llevamos tantos años frutos que ya no podías casar sin mí. Y nos dicen que no te acercaron y no, pues más trato de lo que hemos tenido que yo. Por otra parte, ya me estoy cansando de la cocina, de irte a buscar todos los días. Y siempre con la cocina, que sea donde vas, que te iba haciendo la cocina, como si no lo supiera. Y en verano, aunque es fácil, porque hace buen tiempo, pero en invierno... Cualquier día me vais a encontrar por ahí, he hecho un cubito de miedo, y con la sonrisa, todo a mi amor. Y que ya vamos a empezar, ¿tienes? Y tarde, en verano, tenemos que estar arriba. ¿Hablas? ¿Hablas en serio, Lomón? ¿Hablas en serio que en toda mi vida? ¡Ay, ay, sujeta, me creo que me cae por eso! ¿Y dónde vamos a casarnos? Aquí mismo, el guarnián tiene autoridad para sobrecar la ceremonia. Y el gato y el perro podrían ser nuestros padres. Estamos justitos. El único problema es el vestido, que para eso es si no te la supo. Y me hubiera gustado que la niña fuese de tanto, pero no podemos tener todo. ¿Y quién ha dicho que no? Llego esperando este momento durante siglos. ¡Ay! 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 ¡Un momento! ¿Viene? 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 ¿Y el mío? Ya estamos. Ya estamos listos. Una ceremonia sencilla, señor guardia. No os preocupéis, pero primero, mi regalo de bodas. Y ahora, os caos de las manos. ¡Hala! ¿Ya estáis cansados? ¡Ya! ¡Sí! Ya vamos a empezar a la copia. Y ahora, sí que hemos llegado al final. Espero que sean felices y bien. Para mis maravillas y que coman, eh... Abundices con quecho y mostaza. ¡Muchas por el futuro! ¡Vamos! ¡Muchas charges! ¿Dónde estamos? Opadr 정도로? ¡Me detení, nerviosa! ¡Muchas paraologistas! ¡Muchas para encontrar señor Lonnie девYeah! S anti-sin empathias hay una tremenda de No, que me comen a mí, que el pantón no fuera a caber así. Pero, pero, ¿qué habéis hecho? Lo habéis considerado todo. Los personajes no eran así. El Capricicita era una luna y una inocente y no se ha descargado también mostrado. Era una aburrida y ya estaba donde siempre se la comiera el lobo, ¿no? Y era hora de que se cablara. Y ese gato, un ladrón, un ladrón te mata. No podía ser de otra forma. Después de tenerse en las casas, el Capricicita, cojales el costillo. Y ese cerdo, ¿no? ¿No hay que amar conmigas? Rambo, parecía Rambo. ¿Y ese quién es? No se preocupen, ellos sí que saben quién es. ¿A que sí que lo sabéis? Sí, y Frank. Y Frank, ¿qué es tu? 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 Ellos ya pertenecen a un mundo infantil. Y el cordial también pertenece al universo infantil. Ese es el toque modelo de las historias de los que hacen ladrones y están muy bien modos. ¿Qué le ha parecido? Me pareció perfecto con la historia. Un desastre. Yo prefiero las clásicas. Las de siempre. Las clásicas están muy bien, pero también están bien jugando. Con ellas como un rechazo. Jugar con los poderes, los aprender, los aprender, los aprender. También si cualquier día salís capaces de campeonato como seráis. Y sobre todo si lo quieres con ellos. Uy, entonces... ¿Te gusta? ¡Claro que me gusta! ¿Van a gustarme? Venga, venga contigo y le contaré la historia de San Juanita que se puso. La rata es un foro. Es una pasada. Pero lo de un fruta. Lo era, lo era. Pero no sé si es que entra. ¡Eeeeh! Pero, ¿a dónde va? Y a mí, a mí, a mi. A mí, ¿a qué le pasa, José? ¿Eh? ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 Presentadora, Julia. ¡Gracias! ¡Gracias! Música, Alejandro. ¡Gracias! ¡Gracias! Directora y Anciano, Pablo y Nicole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Principe y Blancanieves, Sara y Mar! ¡Gracias! ¡Gracias! Franky, Cacé. ¡Gracias! 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 Abuela, Laura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gato con botas, Laura. Jalilín. Guardia, Nicolás y Fe. Perdidos, Raya y Nerea. Lobos, Paula Ripón y Emma. Caperucita, Paula Serra y Candela. Y yo, Fabián como apuntador. Hola, buenas, buenas tardes. Me gustaría dar las gracias a los chicos en primer lugar por su trabajo, su esfuerzo y por lo bien que lo han hecho en tres sesiones que hemos realizado hoy. Luego, a mí me gustaría dar las gracias a Luis y a Cristina, que han hecho lo de la música con los chicos. A Beatriz, una compañera que ha estado con nosotros, o sea, ya hace algunos días. Y a las familias por vuestra preocupación, por vuestro trabajo, vestuario, etc. Buenas tardes. Y al director que ha estado aquí continuamente. Muchas gracias a vosotros por asistir. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.